Hola chicos, hoy les voy a enseñar como poner agua en el nether Empecemos Bueno, empezamos aquí Capaz algunos ya saben, pero si no sabes como poner agua en el nether Suscríbete, si no sabes como poner agua en el nether Ok Pues si ya sabes, entonces dale like Ok, lo que tengo que hacer es el portal Voy a tardar un poco, pero es lo que tengo que hacer Voy a poner un cámara rápida Bueno, cámara rápida, ahí hace un corte Ok, ya que estamos acá, esta ya lo puse Bueno, ahora tenemos que encender el portal Y nos vamos Uy, nos vamos Chao Y ahí está, volvemos Lo que tenemos que hacer es poner hielo Hielo, no sé Ahí por ejemplo Esperen chicos, un corte, un corte, ahí está chicos Ahora tenemos que poner hielo y romperlo Y con otro, y después, pero si usamos el balde Verán que no se puede, así que suscríbete Bueno, nomás si sabes, si no sabes como se hacía esto, suscríbete Pero si ya lo sabías, dale like, adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!